Una de las frases que más conozco y me parece que son más mentirosas es todo llega a su fin. Me parece que yo voy a tener que seguir aportando todo lo que tengo. Mi amor por el club desde donde quiera que esté en el mundo. Y bueno, nada, agradecido con las personas que siempre me apoyaron, mi familia, más que nada el club en sí, la gente que trabaja acá también, los padres y los chicos, y bueno, más que nada los chicos también. Y bueno, más que nada ya son cuatro horas de diferencia. Los partidos seguramente los de primera más que nada serán de madrugada. Así que bueno, por todo el cariño y el amor que le tengo al club, no importa a la hora que sea, yo voy a estar igualmente siguiéndolos. La verdad que es una pena que no se pasen los partidos de las inferiores por el talento que hay, el esfuerzo que le ponen los chicos, el compromiso y más que nada el amor por la camiseta. Pero bueno, estoy seguro de que voy a ver a muchos de ellos en primera el año que viene y bueno, y si no, quizá dentro de un tiempo. Y más que nada el cariño de la gente. Me parece que si tengo que definir al club, les voy a entender que una palabra es la unión. Siento que a pesar del tiempo que me fui de acá, siempre estuve alentando por los chicos, apoyándolos en todo. Y nada, siento que la gente siempre acá me trató muy bien, muy correctamente. Y no solo los padres, sino también la gente que trabaja y más que nada los chicos. Que bueno, que estoy seguro de que no solo lo digo por los padres, que solamente eran esto de los chicos, sino también por amigos y familiares. Que nada, que todavía no vieron nada de los chicos. Para mí fue un placer haber compartido con ellos, no solo porque son muy buenos jugadores, sino también porque son muy buenas personas. Y bueno, nada, yo considero al club presidente como mi paraíso, la verdad. Fue un club donde fui muy feliz. Y bueno, y lamentablemente lo conocí temprano, pero me encariñé tarde. Me hubiese gustado jugar un poco más de tiempo acá, pero bueno, siento que mi corazón va a ser por siempre rojo y negro. ¡Gracias!